Mucha alegría a nuestra familia, se da sentido. Iniciamos nuestra segunda parte, el tradicional Palpae. Inician los padrinos, el señor Raúl Garico Palpardía y su vivísima esposa, señora Aguilé Velásquez, guerra. Ahora sí, gracias. Ahí estamos al lado, ahí estamos al circo, y bueno, aquí estamos con padres, con padres, todos los conocidos de los padrinos. Y acompañarnos para Palma, ¿dónde están esas palmas? Aquí, si se llenaba el estómago. Ahí, allá, los primeros tiempos. Y un dos postos realos, para Grecia y para la Torra, para los de los pies. Y en otro momento, el cimillito también. A los señores partidos, 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 ¡Qué bonito baila! ¡Eres padrino y la madrina! ¡Qué bonito baila para los familiares! ¡Feliz que vengan a este gran papá! ¡Muchas gracias a todos que nos acompañan en este día de hoy! ¡Feliz que vengan a este gran papá! 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 ¡Gracias! 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 Esa es la dica de la patrónia es la Nueva familia la Favorina Guadalas Torres A través de la obra de la iglesia, muchas gracias. Para nuestro único obra de mesa, muchas gracias. Y hay que estar en el fondo de la iglesia. Y hay que estar en el fondo de la iglesia. Y hay que estar en el fondo. 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 ¡Gracias! 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 En esta música, en este teléfono, a esta nueva familia, en esta nueva familia. Se van a mandar a los familiares, el obvio por favor, a Listen Madina por favor, a Listen Podo que quieren. A Don Leonardo Lleida Sanguilano, y a Doña Monta Velázquez Guerra, y a través a todos ese grupo de familiares de Fabio y porque esta nueva familia se siente muy contenta y muy feliz de compartir esta fiesta con cada uno de ustedes, agradeciéndoles por los relajos, agradeciéndoles por esos presentes que hacen más importante esta fiesta de la moda de Ronald de Especia, sigue llevando los regalos, ahí está que bonito, lleva la planchadora, lleva la grabadora, lleva la matrioteta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La familia de los juicios Quien da la misa ahorita A la familia de la época Con el marco de la mano Con el resto Quema del dinero para los nuevos integrantes de la familia Villolas Torres conformado por Ronald y también por Urestia muchas gracias a ustedes y gracias a los compañeros que han venido muchas gracias muchas gracias a los hermanos que han venido desde el cuarto de hoy a la gente que han venido muchas gracias y a los hermanos que están desde la ciudad de Cerro de Vasco muchas gracias a ustedes gracias a losー y a los hermanos que está contido gracias ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Los familiares de hoy se han dado cita hasta en este año ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A todos los familiares! ¡A todos los amigos! ¡A todos los amigos! ¡A todos! ¡Muchas gracias por el barco de este que me caía! ¡Vamos! 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 Avanzamos, avanzamos 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 Avanzamos Avanzamos, avanzamos Avanzamos, avanzamos 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 Avanz Y sigue llegando a regalos, a los familiares, en morro. Y sigue llegando a regalos, muchas gracias. Y sigue llegando a regalos, a los familiares, a los familiares, a los familiares. Y sigue llegando a regalos, a los familiares, a los familiares. Hacemos distancia por favor, hacemos distancia por favor. Hacemos un poquito de distancia por favor. Por favor, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. A ver, pedimos a los familiares, un poquito más atrás, por favor. Sí, por favor, un poquito más atrás. O sea, montone, sea, montone por favor. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Y sigue llegando a regalos. Comor, 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 comor. Comor, 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 comor. ¡Vamos! 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 Hay que abrir el paso por favor. El espacio que te ayuda. A ver por favor, seguimos dando la volta. Seguimos dando la vuelta A ver, seguimos dando la vuelta, ¿ tuo? Vamos, vamos Seguimos, seguimos dando la vuelta Seguimos dando la vuelta, seguimos dando la vuelta Seguimos Acompáñanos, por favor Sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, ¿ tuo por? A ver, ¿cuál es esta mamá que es a los familiares? Seguimos, vamos a la vuelta. A ver, ¿cuál es esta mamá? Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, por favor. ¡Fuerza! 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 A ver, os he olvidado, por favor, a mis familiares. No pasa aquí porque están amables. Amables de fuerte. A ver, por favor, les piden invitar a la familia de la novia, por favor, a los que se pueden estar amables. A la familia de la novia. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A ver, con cuidado, por favor. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A los familiares de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A la familia de la novia, en la mesa, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. A la familia de la novia, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. Te salen la gibi. A la familia de la novia, don Roberto Torres Añez y el señor Margarita del Pechea de Cuervas. Ahora sí, su minuto. Gracias. 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 Y muchas gracias, Daniel, a nuestros amigos, a los artistas y a la banda de músicos. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos por el orden que están llevando la entrega de los regalos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos, muchas gracias. Si ustedes hubieran sido la fiesta, me queremos agradecerles porque la cantidad de ganas que queremos, un avance a todos y de todas, porque podemos decir que acá la agencia y la luna han logrado conquistar muchos corazones, muchas amistades, muchos familiares que hoy repitúen con su cariño. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 y a la presión de una maravilla manchera que tiene un honor con el presidente todos los hijos, a la gente ya presentes muchas gracias, señora Fernandita muchas gracias a todos los hijos a todos los materiales cercanos porque esto continúa aquí lo continúa nosotros nos desvestimos de favor a Ronald porque ahora viniste a todos los materiales de Lucía y muchas gracias a todos los materiales 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 Gracias por la familia Colta. Gracias por la familia. Gracias. Gracias. Los sobrinos. Gracias a los sobrinos. El cabello de los sobrinos. Extra. Gracias. 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 Los sobrinos. Vamos. La señora Rosa. Muchas gracias señora Rosa. ahí está la señora Rosa compañera de todos sus hijos de todos los familiares contribuyan ese cariño y como siempre me ha dado por doña Margarita muchas gracias 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 señoras brindos de compasio por favor porque esto vive para más esto vive para más continuamos por favor por lo que se va a ver a lo que es la banda de músicos por favor la banda de músicos gracias no 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 A ver si necesita manos, ¿eh? 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 Por favor, nos ordenamos, a ver, nos ordenamos al profesor, hijo doctor de Sanchedo y esposa, muchas gracias. A ver si seguimos mandando la boca, por favor, seguimos mandando la boca, por favor, los dismojos, hay que ordenarlos de la mejor manera, cuidado, cuidado, hay que ordenarlos de la mejor manera, por favor. Gracias. Seguimos mandando la vuelta, por favor. Hay que ordenarlos de la mejor manera, por favor, si cuesta la madre, hay personas de edad también, otras embarazadas, otras embarazadas. Gracias. 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 A todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Saludos de los familiares. Muchas gracias. 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 la batidina gracias a todos muchas gracias a nombre del partito a nombre del partito a nombre que los hermosos nunca hagas a todos los compartidos que hay que decir nunca hagas ahí están los cantores el director es muy lejano se han llegado este pozo son los cantores Seguimos, seguimos. 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 Seis atentos, por favor. 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 Seis atentos. Seis atentos, por favor. Seis atentos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!